Sí, hoy sí, como hablábamos recién hoy, lo que tengo más es bronca porque no sé por ahí mucho qué hacer. Pero hoy desde muy temprano los mensajitos son y novedades y es como que me empiezo a caer un poquito más de lo que pasó. Vamos a contarle a la gente lo que te pasó para el que no lo sabe. Yo ayer, como todas las mañanas, llego a las 8 de mi estudio. Había estado el día anterior hasta tarde trabajando, pero cuando llego a la mañana no se advierte así a primera vista, pero en la segunda puerta estaba abierta, claramente de una patada porque fue doblada con mucha fuerza, porque no es que había mucho desorden, sino que faltaban cosas. Y me doy cuenta de que no estaban mis herramientas de trabajo de todos los trabajos que tengo. No solo las caladoras, agujereadoras, perforadoras, toda esa parte de todo lo que hago, sino mis cámaras de foto, que es el valor por ahí más grande, en plata, con todo su bolso, los lentes, los flashes, los cargadores de la cámara y de las computadoras había un monitor tirado que claramente no pudieron, no tenían manos para llevarse. ¿Vos crees que fue uno más de uno? Yo pensando todo el día y viendo todo el tiempo, todo el tiempo miro y pienso, era uno, o el que entró era uno, porque si hubiese tenido a alguien más, hubiese llegado a las computadoras también. Ruggina, describinos la cámara. La cámara es una Canon 6D con mucho zoom, dos son fijos, están todos los accesorios de cada lente, los parasoles y demás, las baterías y los flashes, todos de la misma marca, que corresponden a esa cámara. ¿Y cómo es el bolso? El bolso es una mochila que tiene muchas divisiones, es negra con dos bordes naranjas. ¿Cuánto es el valor? Y entre todo hoy el que, yo digo que el que se lo robó, si entendiera de lo que es y se pudiera meter en la computadora y viera lo que sale, que nosotros los fotógrafos todos los días estamos intentando ver, porque nos vamos comprando muy día a poco los equipos. Se puede ser en dólares. Todo es en dólares. Hoy no se puede comprar. Hoy, la verdad, que no se puede. ¿Cuánto tiempo te llevó a comprar? Sí, no, desde que, desde muchísimo tiempo, muchísimo. Desde que estoy en esto, uno dice, y salió tal lente nuevo, y se mete y dice, nada, imposible. Vas juntando. Vas juntando, vas intercambiando, vas vendiendo un lente que tenés para comprarte el nuevo, último, últimamente era imposible comprar ni vender ninguno que teníamos, o vendíamos el que teníamos, pero no daba para otro. Pero muchos años, años, desde que empecé, que de a poquito uno se va equipando. Y en el trabajo, ¿en qué te perjudica? En todo, mi día a día y mi economía diaria es en base a la fotografía y al diseño. O sea, lo que entra de eso es de lo que vivimos con mis hijas. Y ahora no sé, no sé, hoy no sé, no sé qué hacer. Algo muy bueno, que la verdad que no me esperé, fue todos mis colegas, todos mis colegas, entendiendo creo muy claro de lo que era, ofrecieron sus equipos automáticamente para que saliera del paso. No, es increíble, la verdad, no sé, por ahí creo que no soy muy buena agradeciendo, porque voy diciéndoles gracias y es todo muy corto, no sé mucho, mucho cómo más decirles, pero fue automático, fue automático y eso la verdad que se recontra bien. Por supuesto, porque entre ustedes además, cuando está todo bien, hay cierta competencia. Todos los, muchísimas, muchísimas, hasta yo misma, yo creo que recontra, sí, pero lo de ayer fue automático, no puedo decir nada más que gracias a toda gente, hasta fotógrafos que no conozco, que surgen todos los días fotógrafos nuevos, fue automático, eran mensajes y me decían, vos no me conocés, pero... Yo creo que era mucha gente, te digo, porque las redes lo compartió, no sé qué cantidad de gente compartió esto, puso las fotos del bolso, de la cámara, gente que decía, por favor, ponelo para poder compartir, para que esto siguiera. Sí, fue a la noche, tarde, cuando me pasaban capturas de pantallas con la cantidad de visualizaciones, me resultaba, no por nada, pero digo, ay, qué raro, qué cosa, donde veía, veía eso, que... No, no, no sé, ahora ya no sé, pero es más, es gracias nomás. O sea, ya a esta altura, ayer en un momento yo decía, bueno, hoy aunque no se encuentre, necesito agradecer, intenté contestar, intenté contestar uno por uno, y hoy estoy contestando el novedades, 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 es como que piensan todo el tiempo. ¿A qué hora crees que fue? Creo que fue a la noche, creemos todo que fue a la noche, yo me fui muy tarde el día anterior, del estudio, y llegué a las 8, tiene que haber sido en ese transcurso. ¿Qué calle? Moreno, 195, es Moreno y Andrade, iluminadísimo, todos los vecinos tienen alarmas. ¿No hay cámaras? A la vuelta, no hay cámaras, no alcanza por ahora, la policía fue automático, nosotros llamamos y llegó enseguida, enseguidita, llegaron muchísimas personas, tomaron todo lo que podían tomar, de muestras, de rastros, de fotos, y si anoche un vecino me avisó que la policía había vuelto a ver si había alguna otra novedad, lo que sí sé que es como que están buscando o se están moviendo, no he recibido ninguna novedad, pero sí están como todos atentos. Yo lo único por ahí que pido es que al que le ofrezcan algo, al que le ofrezcan algo, son cosas de mucho valor, son de muchísimo valor, o sea que si lo ofrecen, lo van a ofrecer barato, yo creo, y que alguien le llame la atención y me avise, de cualquier manera que me avise, en cualquier red social, en cualquier, yo con mi nombre estoy en todos lados, que me avise por más chiquito que sea la duda que tengan, que me va a servir, por lo menos para ver si por algún lado lo puedo encontrar, aunque sea en la cámara. Bueno, ojalá lo encuentres, porque sabemos que recuperar estas cosas. Sí, hoy sí, hoy sí, hoy no tendría como. ¿Y es tu herramienta? Sí, hoy no tendría como. Cada uno de mis colegas me decía, si tuviera que arrancar de cero no puedo, me decían, y no, los valores de esas cámaras no, a quien se lo ofrezca tiene que ser alguien que entienda, o sea que creo que les puede llegar a costar, o lo que es, datos que tengan. Que te lo pasen. Que me lo pasen. Ruggina, gracias por recibir. No, gracias a ustedes, a la gente, fue la verdad que desborda, porque como te digo, me cuesta inclusive leer el mensajito, no los puedo leer, pero no, bueno, muchas gracias.